La plaza del castillo de Ceejín acogió el pasado domingo el último mercadillo artesanal en mesoncito del año, dedicado en esta ocasión a la Navidad. Los asistentes pudieron degustar el turrón recién hecho, además de ver en directo el proceso de elaboración del mismo. El mercadillo artesanal en mesoncito volverá el próximo 27 de enero con una jornada dedicada al mundo de la matanza, donde podremos degustar carnes y embutidos frescos a la brasa, acompañados del buen pan y vino de nuestra tierra. Gracias.